El presidente de agencias de viaje, Héctor Zaragoza, hizo un llamado a la ciudadanía para estar atentos ante las reservaciones que puedan hacer al momento de viajar al puerto de Mazatlán, ya que se siguen presentando clonaciones de páginas web de hoteles ubicados en este destino turístico. Sí, mira, efectivamente, de hecho, hemos visto lamentable otro hotel de Mazatlán que ha visto afectados sus servicios porque han sido clonados. De hecho, aquí lo que sucede es que los ciberdelincuentes no solamente se hacen pasar por una agencia de viajes, se hacen pasar también por personal de los hoteles, se ofertan como tal. Entonces, las personas lamentablemente caen, creen que están reservando directamente con el hotel. Al arribar a los hoteles se percatan en recepción que no era el personal de hoteles, que no era la cuenta bancaria. Esto es muy lamentable porque habíamos nosotros contabilizado un número elevado de hoteles afectados, en su mayoría también del tema de la zona dorada, también ahora de la zona del malecón, ya van varios hoteles afectados. Y esto pues te genera una afectación también a nosotros como industria de agencias de viaje porque las personas pues están yendo a generar una reservación en un portal o en un número de teléfono creyendo que es del hotel, lamentable no lo es. Y esto genera una afectación no solamente a la hotelería, sino también acá en Durango porque son personas que no terminaron comprando en una verdadera agencia de viajes. Con imágenes de Joel Favela, reportó para Notigram TV, Pamela Estrada.